Una marcha con una participación muy importante en cantidad de personas y en diversidad de expresiones de diferentes organizaciones o de los diferentes sectores de la población que se hacen presentes cada año para conmemorar y ratificar el nunca más, el no a un genocidio en nuestro país y tampoco en el mundo. Me parece que es muy importante la presencia, esto es sostener en cuerpo y en palabra, sostener la negativa, el no al genocidio porque el genocidio siempre se reitera frente a la ausencia y el silencio. Los sectores concentrados del poder en América Latina y en Argentina han perpetrado los genocidios de manera cíclica en nuestro país y la manera de poner el límite es a través de la presencia multitudinaria de la población y el trabajo, en nuestro caso, el trabajo cotidiano en las aulas con nuestros estudiantes, trayendo la memoria viva y reflexionando sobre lo que ha significado en la historia uno de los hechos más tremendos, terribles, con consecuencia que la estamos viviendo hasta el día de hoy.